Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Sarai y bienvenidas una vez más a un video más. En el día de hoy les voy a mostrar el unboxing de mi pedido de campaña número 4 de Belcon. Aquí les muestro la cajita, ya la abrí. Así es como se ve. Fueron poquitas cositas, pero quiero mostrárselas. A ver, aquí lo primero que veo es este Taste Cream, este Splash que me solicitaron. También me solicitó una cliente este perfume. Se lo recomiendo, es muy rico, es un aroma muy fresco, juvenil. Y me solicitó dos. Solicitaron dos. También, a ver, me solicitaron esta fragancia, Diclete de Lebel. Esa la verdad no la he percibido, pero tiene muy buenas referencias, como todos los perfumes de Lebel. ¿Cómo están chicas? Cuéntenme cómo han estado en los comentarios. Este, qué les gustaría ver en los videos. Cómo van sus pedidos, en sus ventas. A ver, aquí también me solicitaron este reloj de Essica. Se los voy a mostrar. Ya tengo el permiso de mi cliente. Así es como viene en este estuchito. Esta, así viene en este, en este plastiquito. Y así es como se ve el reloj. La corredita es tipo piel. Está muy bonito, chicas. Por la parte de atrás. Estos, estos reloj tienen garantía. Mi cliente ya me ha solicitado varios reloj de estos y nunca se ha tenido alguna queja. Ya van, creo que tres o cuatro reloj que me compré. De Essica y de Saizo. Sí, sí, de Essica y de Saizo. Incluso igual me tiene comprado de Fuller. La verdad, este, excelente calidad. También, ¿qué tenemos por acá? Bueno, aquí tengo, bueno, esas muestritas que nos mandan la empresa. Esas hojitas con los olores. Tengo varias, varias me mandaron. Ay, mucho calor. A ver. Ah, miren, me mandaron esta muestra del perfume Blue Intense. Esta sí ya tiene el aroma aquí. El líquido. Estas son muy vendidas. Pero es más vendido el clásico. También me mandaron el Mítica. Estos cartoncitos del Sweet Black. Igual, esas muestritas, este, me solicitó una cliente. Tres. Es la nueva fragancia de Essica, llamado Alma. También me llevó la muestra del Vibranza. Este me solicitaron cuatro labiales de Lebel, de la línea Infinite Absolute. Son estos. Se los estoy usando al revés. Ahí están, miren. Esos ya no los puedo destapar. Pero son los cuatro nuevos tonos. Nuevos tonos que salieron en campaña número cuatro. Me los solicitaron los cuatro. A ver. Sí, fueron cuatro. Y yo me solicité dos más. Yo me solicité dos más para venta. Entonces, en total fueron seis. A ver esto. En total fueron seis labiales. Y aquí me solicitaron el nuevo corrector de Lebel. Duo. Dice, Duo Corrector. Efecto tratante ojos y rostro. Trae el corrector. Para las ojeras y para corregir el rostro. Filtro de protector solar número 15. Este me solicitó. Mi cliente. Eso es todo, chicas. Por el pedido. Aquí están los nuevos catálogos. Que ya yo he estado ofreciendo a mis clientes. Este es el de Essica. Este es el de Saison. Y este es el de Lebel. Este es el de Lebel. ¿Sí? Y ya eso es todo. A ver. A ver. Muflajes de algunos productos que de ahí en liquidación. Este que dice, evolucionamos para ti. Ahora tu revista gana. Es 100% digital. Ya no nos van a mandar. La física. Y esta es mi factura. Bueno, chicas. Pues eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por verme. Por estar aquí. Por dejarme comentarios bonitos. Por dejarme sus likes. Por suscribirse. Este. Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en la próxima. Y que estén muy bien. Hasta luego. Bye.